Buenas noches, soy el Niño de la Bromarela y hoy pues estamos ya en la Navidad y quiero felicitar en primer lugar al restaurante Ramírez y luego pues quiero también felicitar al pueblo de Sujar, también quiero felicitar a todo aquel que celebra la Navidad, tanto en su casa como fuera de su casa, que tienen que estar cumpliendo un trabajo, como es los hospitales, como es los cuerpos de seguridad del Estado, como es también del Ayuntamiento por parte de los bomberos, en fin, en todos los que realmente esa noche pues tienen que estar cumpliendo, si va a ser un premio 24, un 31, pero son un fallas muy señaladas. Y para todos más pues una feliz Navidad y que espero que realmente que seáis muy felices y que espero yo que de mi parte pues que paséis una feliz Navidad. Y ahora voy a hacer un Villancico, aunque ya el Villancico prácticamente veo yo que realmente está más que más calmo, pero bueno, realmente yo lo voy a hacer para vosotros. Muchísimas gracias, eh. Envidia tiene la fuente del color de su carita divina, que estoy viviendo en la fuente de mi Dios, una corona de espinas, ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, una corona de espinas! Envidia tiene la fuente del color, de su carita divina, De su carita divina, de su carita divina, y yo estoy viendo en la fuente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. La noche de noche buena, ponerse todo a cantar, la noche de noche buena, ponerse todo a cantar. Que el niño que está en la cuna, que el niño que está en la cuna, y esa carita morena, no para de llorar. Que envidia tiene la fuente del color, de su carita divina. Que estoy viviendo en la fuente de mi Dios, una corona de espina, que dolor, que dolor, una corona de espina. Y para todos, felices fiestas, y para el pueblo que me ha acompañado. Muchísimas gracias, eh. Buenas noches.